Buenos días a todas y todos, muchas gracias por estar aquí tardando, les llamo por ahí, bienvenidos los valientes, mi nombre es Alex Caldera, de México, es un placer poder estar aquí con ustedes y ayudar aquí a la organización para coordinar esta mesa, muchas gracias a todos sus emociones, en este caso, con Robinson, con Esteban, por invitarme a estar aquí con ustedes en nuestra mesa. La mesa redonda se llama, prioridades que confrontan la neutralización de la política y la gestión del agua, desafíos que plantean objetivos de desarrollo sostenible y los impactos del calentamiento global. Precisamente, bueno, para abordar estos temas, que obviamente tienen como contexto la aprobación de dichos objetivos a algunos años atrás, pero que para nuestros países, en lo concreto, o así como en el segundo punto, como región, les presenta varios desafíos, desafíos que tienen que ver con reprocesos y amenazas que afectan a los procesos de la democratización, precisamente en cada país y en toda la región en el segundo punto, entre otros temas que van posibilitando y limitando la prioridad que en la agenda pública da a los países a estos objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, bueno, tenemos tres ponentes, ahorita solo dos se han encontrado, en este caso, Paola Golado, la Universidad de Valparaíso, Oscar Rivas, está aquí, a mi lado, no me entiendo a leer, el currículum está ahí en pantalla, en un momento más sin incorporar con nosotros ayer en un sonro. En ese sentido, bueno, la dinámica es, digo, por lo que estamos comenzando, una exposición libre de unos 20 minutos, yo además les indicaré unas señales de cuatro y cinco, y después ya solo un minuto para que vayan cerrando. Y bueno, aquí estamos, me dirán todo, pero voy a pedir a Paola Golado, en un sentido que comience. Muchas gracias. Hola, buen día, muchas gracias por este espacio. Y, bueno, me contaba a Esteban que tenía varias alternativas para compartir, porque en el mismo título también hay como muchos desafíos, ¿no? En esta problemática, ¿no?, que vincula la democratización, ¿no?, con la democratización de la política de la gestión del Abo. Quería preguntarles a ustedes, ¿quiénes y cuántos eran de las ciencias sociales? Muchos, me dijo, debo. Efectivamente, bueno. Entonces, compartirán conmigo que quizás parte de toda esta problemática en torno a la, bueno, yo vengo de Valparaíso, Valparaíso en este momento está con el decreto de emergencia y catástrofe, ¿sí?, una de las regiones que tiene, fue, digamos, decretada por emergencia climática, agrícola, granadera, y, bueno, es una de las regiones que está padeciendo uno de los estrés hídricos. Mi primer acercamiento respecto al tema del agua, y parte con esto también, respecto a, en el Salar de Atacama hace uno más y uno atrás, tiene que ver con algo que lo puedo resumir en una frase, ¿no? Mi primer encuentro con el agua es como el agua como un espíritu, y lo digo a partir de lo que fue mi experiencia con comunidades atacameñas y sus prácticas rituales en torno al agua. Eso significó, yo entender, digamos, que justamente el agua, antes de ser un recurso, un incomún, en muchas otras comunidades, es un espíritu. Tiene herida, enferma, permite, digamos, de alguna manera, la reproducción de los medios de vida, pero también de la convivisión. Y sin ella es imposible, ¿no?, pensar, pensarse, como parte, ¿no?, de lo que está diciendo. Y lo digo porque tiene que ver con, yo creo, con gran parte de los problemas que tenemos hoy día en el tema del agua, y que tiene que ver con nuestra aproximación en torno a ello. Y respecto a esto, por eso creo que es importante tener en cuenta la dimensión arqueológica, socio-arqueológica en torno al agua, por un lado, pero también la dimensión comunitaria y cómo ella forma parte de una mirada y una perspectiva que necesita ser vista como una perspectiva que dé cuenta de esta independencia que tenemos, ¿no?, entre los sistemas de vida, los sistemas acuáticos, los sistemas hidrológicos, con la cultura, las prácticas sociales, ¿no?, y la vida organizativa. Entonces, partiendo por eso, lo quería plantear para ir acertándome a mostrarles un poquito lo que significa en Chile hoy, en la situación hídrica, teniendo en cuenta que, además, tenemos uno de, ya eso ya es muy compartido, uno de los modelos más privatizados del mundo, pero yo también pienso que uno de los que declara y tiene prácticas, digamos, de privatización del agua, más translúcidas. Y en este sentido, creo que muchos países en América Latina, que en México también, por ejemplo, se han producido, de alguna manera, caminos de privatización del agua que muchas veces son cubiertas. Y yo creo que eso cuesta a veces decirlo y muchas veces el imaginario de la nación, de que el agua ha sido reconocida como un bien público en muchas personas de las constituciones, ha servido y ha permitido quedarse como muy tranquilos de que el agua, no es de la nación, es del país, pero finalmente uno mira las situaciones que están ocurriendo en distintos lugares, en donde el agua está siendo, bueno, fuertemente acaparada por lo que nosotros denominamos extractivismo. Actividades intensivas, ¿no? De apropiación del agua, en este caso, en Chile, la apropiación del agua, fundamentalmente, la genera la gran agricultura y con ella también las forestales. Así como también tenemos el problema en el norte de Chile, esencialmente en torno a estas comunidades, en donde viven las comunidades atacameñas, en donde se centra la actividad extractivista minera y donde el gran problema en torno al agua tiene que ver con la contaminación del agua, pero aquí también la extracción de aguas en un contexto más, en el contexto más árido del mundo, ¿no? Estamos hablando del desierto, de la carne. Quería provocar un poco esta discusión a partir de una mirada, algo que yo he ido llamando la naturaleza política de la sequía, porque muchas veces hay ciertos conceptos que creo que nos están ayudando mucho a entender lo que está pasando y sobre todo que tienen que ver con esta mirada de que los procesos de cambio climático, como que están casi con el mercado, que ocurren solo e independiente, ¿no? Cuando en el fondo gran parte de ellos tienen que ver, están en relación con la sobreexplotación del agua para estas actividades extractivas, como yo les decía. Bueno, en este sentido, Chile tiene una realidad en términos hídricos y de aguas muy compleja, porque tenemos un desierto donde hay un 0,01 de disponibilidad, mientras en el extremo azul tenemos más de 3.000 litros por segundo. Entonces, ante esa realidad, Chile aparece, digamos, con una disponibilidad hídrica, pero por otro lado también, uno de los países que va a experimentar muy pronto, y ya lo está experimentando, el estrés hídrico, ¿no? Más intenso, junto a 3 países de África, ¿no? Y esto es bastante fuerte, sobre todo para un país que muchas veces se siente como que está fuera de los indicadores, ¿no? Y que dentro de la OPE. No obstante, Chile aparece como uno de los países que va a experimentar a nivel mundial, el estrés hídrico más importante. Y si se mira en el mapa, nuevamente, donde está la crisis mayor, es en la zona central de Chile, que hoy día se está convirtiendo como en un nuevo desierto, ¿no? Y en donde las lluvias están, de alguna manera, expandiéndose en el norte. Estamos hablando de ríos que están prácticamente en un 90% sin precipitaciones, más de un 90% sin precipitaciones, ¿no? Y en donde ya en los documentos oficiales del Estado hay un reconocimiento que esto no es producto, digamos, de una sequía cívica natural, sino con la sobreexplotación del agua. Lo que nadie quiere decir y enfrentar es que esta sobreexplotación tiene que ver no solamente con la gestión del agua, y aquí me meto con un segundo punto, ¿no? Que tiene que ver con, muchas veces, la consagración de esta visión del agua como un recurso, ¿no? Si hablé con el agua como un espíritu para buscar la visión antropológica. Ahora, también, ¿qué pasa cuando se legitima un modelo que se sustenta en una idea del agua como un recurso, exclusivamente? Y no reconoce los recursos y valoraciones culturales asociadas al agua. Y eso tiene que ver con invisibilizar el sistema de propiedad del agua, ¿no? Cuando la gestión se independiza de la tenencia del agua, del modelo de propiedad del agua que en Chile, como vamos a ver, es extremadamente desigual. Aquí están un poco los indicadores del uso de agua fresca en Chile, donde el 80%, en general a nivel mundial, el uso de agua, de agricultura entre el 70% mundial y el 80% en Chile, en donde también están las forestales, en donde en una de estas regiones, en una de las que más desarrollos culturales que tiene de fomentales y en donde, en torno a ese extractivismo, se desarrolla este, que nosotros denominamos de mala manera, el conflicto más mucho, ¿sí? Y lo digo esto para nuevamente recuperar la denunción política, ¿sí? De los problemas asociados al agua, que han sido visibilizados en el problema que hay en el análisis, tanto del Estado y como también a nivel global, excepto por las organizaciones y comunidades que están, de alguna manera, insistiendo en democratizar el agua, transformando el régimen de tenencia de ella, que tiene que ver con el Código de Agua que ha impractado la dictadura. Desde ese punto de vista, habíamos pacto diciendo que el Código de Agua, la legislación y la institucionalidad del agua en Chile, nace o se consagra, no nace, se consagra, mejor dicho, en la dictadura y bajo unas condiciones de violencia política que no hay que descuidar ni tampoco marginalizar en el análisis. Y respecto a eso, al paraíso, hoy día es una de las regiones que se nutre, sobre todo en las aguas potables rurales, que son las que distribuyen el agua a las comunidades locales, a través de cambios de energía. Ah, ustedes creen que el primer día tuvieron también el dato respecto a que en Chile hay mucho dinero invertido en el Estado para el abastecimiento de zonas rurales a través del agua potable rural. Tenían, sin analizar también toda la problemática de la calidad del agua que eso implica, en donde muchos lugares para recibir esa agua tienen que estar certificadas por la Serenidad de Salud y muchas veces eso no ocurre. Bueno, entonces desde ese punto de vista me interesa que podamos hacer una idea de la legislación que permite hoy, de alguna manera, la catástrofe hídrica que tenemos en Chile, pero yo creo que en muchos otros lugares también. Y tenía que ver algo con lo que Robinson ayer decía. Yo diría que el código de agua y la institucionalidad del agua del año 80 de la dictadura no hace más que consagrar una desigualdad asociada a la concentración de la tierra que se genera en los periodos anteriores. Y justamente lo que hace el código de agua es separar la tenencia de la tierra con la tenencia del agua. Eso se explica, se explica de una manera muy concreta. Hay gente que puede tener agua y no tierra y hay gente que puede tener tierra sin agua. Y eso cómo lo hace, cómo se prepara el camino de, digamos, la privatización del agua en Chile a través de varias instancias. Pero una es la inversión extranjera, la IDE, que permite y que favorece la llegada y la introducción de capitales extranjera, principalmente en esa década con los mineros que empezaron la exploración en el norte de Chile. La creación del año 75 de la Comisión Nacional de Riego, que nace específicamente para apoyar a la gran agricultura y a la construcción de grandes infraestructuras hídricas. Los embases más grandes se crearon en el año 75 a partir de ese año con inversión pública. Y, por otro lado, producto de un incentivo del Banco Interamericano San Luis y el BID, se comienza este modelo de abastecimiento de agua potable en las zonas rurales que conocemos como APR, ¿no? Agua potable en las zonas rurales. Bueno, esto también, obviamente, el año 80, cuando la constitución en Chile legitima la propiedad privada y al año 81, 82, surge, digamos, y se publican los códigos de agua y el código minero. Y lo digo eminentemente porque el código minero va a ser como el gran agujero negro respecto al entorno al agua porque nadie sabe cuánto extraen las mineras en Chile porque tienen esa facultad que se llama agua del minero que no tienen que inscribir ellos un derecho de aprovechamiento de agua y solamente una vez que alumbran pueden explotarla. Por lo tanto, nadie sabe ni puede contabilizar cuánta extracción de agua efectiva hay. Y, por otro lado, frente a esta legislación de arquitectura que yo hablo respecto a que instala la dictadura, sobre esa se instala la ley indígena en el año 93 y la ley de medio ambiente en el año 94, generando de alguna manera una especie de subordinación de la legislación ambiental e indígena. En tanto, no cambia el sistema del régimen de tenencia de propiedad del agua en Chile y, aunque genera mayor protección, muchas comunidades indígenas que logran proteger determinados espacios culturales y sociales en torno al agua no van a ser suficientes. El gran ejemplo en Chile fue la hidroeléctrica RAI, por el año 97, en medio de la implementación de la ley indígena en donde el gobierno afirma que nada se va a oponer a la política energética del país. Entonces, allí las comunidades indígenas, sobre todo en esta zona, en la zona más afectada, fueron desplazadas por el proyecto hidroeléctrico, significó, entonces, finalmente que la ley indígena quedaba subordinada a la política energética, en este caso asociada a la construcción de hidroelectricidad. Con esta arquitectura podemos un poco entender también que la institucionalidad funciona en Chile de una manera muy compleja y que legitima esta visión de recursos del agua, como el agua como un recurso, ¿no? Tiene que ver con que justamente el agua tiene una institucionalidad que está dentro del Ministerio de Obras Públicas, que acoge, recoge distintas instancias asociadas al agua, la Dirección de Obras Hidráulica, la Dirección General de Agua, que está ahí en el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, hay una visión en torno al agua eminentemente asociada a la infraestructura, ¿no? Nuevamente se despoja también de otras visiones que hacen que sea, de alguna manera, más legítimo hablar de ella y pensar y centrar cada una problemática, entonces, en la gestión del agua, cuando en el fondo el problema es la propiedad del agua, ¿no? Voy a insistir permanentemente en esas dos. Entonces, aquí el código de agua, solamente para quienes no quizás no lo tienen como tan claro, de alguna manera divide aguas consultivas y no consultivas, las no consultivas están pensadas para la hidroelectricidad y, por otro lado, las consultivas pueden ser entrenadas de manera permanente o eventuales. El código de agua es el derecho de aprovechamiento de agua, que se entendieron como derechos de propiedad y que, de alguna manera, son entregados gratuita y a perpetuada. Es decir, son heredables, se rematan en el mercado y, bueno, claramente comprenderán que eso significa un modelo de gestión en donde hay concentración de derechos en estas zonas agrícolas, que son las que ocupan más agua en Chile. Aquí está un poco la, cómo está organizado dentro del Ministerio, ¿no? Y, de alguna manera, cómo, finalmente, esto tiene que ver y repercute en que no hay nada vinculado al ordenamiento en torno al ordenamiento hídrico, digamos, en el país, que lo asocia, por ejemplo, con la ley de medio ambiente, es decir, con el sistema de evaluación ambiental. Ningún proyecto de infraestructura hídrica, por ejemplo, de este tipo que se generan aquí, son evaluados ambientalmente. Y eso hace, de alguna manera, asegurado como una especie de independencia de la gestión del agua fuera de lo que es la ley de medio ambiente en Chile. De alguna manera, asegurando, digamos, que la gestión permanezca en manos, digamos, de, en este caso, del Ministerio y de los grandes agricultores. Y si se dan cuenta, los detalles de esta CES vigente desde este año están todos centrados también en la región de Valparaíso, solamente para mostrar que hoy día el 10% de la población sigue abastecuándose a través de agua potable rural. Y eso significa, evidentemente, que el Estado responsabiliza a las comunidades de la gestión del agua. Muchas veces, entonces, mira y se muestra como una especie de gestión local del agua. Y yo creo que es evidentemente complejo pensar eso cuando el Estado hace una política de responsabilización en donde el Estado se ha adaptado de su responsabilidad de abastecer el agua y teniendo las comunidades preocupadas y muy, digamos, muchas medidas sin agua y viendo cómo consiguen agua para abastecer los APR. En este contexto, yo traigo un poco aquí la lucha, la producción de conocimiento y de la incidencia legislativa que ha hecho el movimiento de defensa del agua, que en estos días estuvo un reconocimiento internacional importante a través de su dirigente Rodrigo Montaga, que ha sido un líder claro en la lucha por el agua en Chile, en donde claramente ellos empiezan a relevar esta idea del agua como un bien común. Y como de alguna manera empiezan a poner en crisis esta forma de tenencia del agua, este modelo de gestión que surge de esa producción de tenencia del agua y empiezan a proponer una recuperación del agua para los territorios. Este es un mapa que nosotros hicimos en donde, por un lado, identificamos dónde estaban las fracciones de agua, pero también los drenes ilegales que durante esta época se fueron construyendo. Es decir, como no había fiscalización, se empezaron a sobreotorgar derechos, pero también a intervenir sin autorización las cuentas que estaban agotadas desde el año 96. Por lo tanto, ha generado evidentemente que las aguas artificiales no existen. Con esto lo que quiero poner en relevancia es la dimensión de cómo la sequía, la escasez, tienen dimensiones políticas que muchas veces nosotros no del todo atendemos. Bueno, le ponemos relevancia y pensamos que muchas de estas soluciones vienen a través de mecanismos tecnológicos o de modernización, cuando en el fondo las definiciones están asociadas a sistemas y modelos económicos en particular, en este caso un modelo agroexportador en Chile, que ha generado este desastre hídrico, en el caso de la región de Valparaíso y en Petorca particularmente, donde surge este embodimiento de la fiebre del oro verde, como se conoce la exportación de palta, porque nosotros vemos el agua, pero no vemos, por ejemplo, en la palta el agua que se exporta a través de ella, u otras commodities, ¿no? Y en donde se ha producido como una especie de círculo, yo diría, virtuoso para algunos, previsioso para otros, y en donde después de la eliminación de las aguas artificiales, el agotamiento de ellas, de la subterránea, hemos pasado al problema de la calidad del agua, del arquecimiento a las personas, es decir, consumo humano, y con esto voy terminando, en el fondo, cuando el Estado y la empresa empiezan a hablar de sequía, nosotros hicimos un estudio de los derechos de agua, con todo lo que se explica y con la complejidad que se involucra, para mostrar que en los momentos donde más se habló de sequía, son los momentos donde más derechos de agua se regalan. Ah, los dos quinquenios del año 90, el segundo quinquenio del 2000, son, entre todos los lugares donde más derechos de agua se regalan, entonces, ¿no? La pregunta es, ¿qué se guía? Bueno, y con esto, a través de la Comisión Nacional de Arriego, el Estado chileno ha marcado esa desigualdad hídrica a partir de favorecer a los grandes empresarios entregándole recursos, ¿no? Millonarios a las mismas familias de las cuales concentran estos derechos de agua para la gran exportación, estamos hablando de la zona donde nosotros hemos trabajado, ¿no? Entonces, en los años más hablamos de calentamiento global, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, estamos, desde los casos concretos que nosotros conocemos y estudiamos, justamente aparece la contradicción, ¿no? De los discursos globales, y también científicos en este caso, que el calentamiento global tiene una evidencia científica importante, hoy día no ha podido penetrar fuertemente en el sistema político en torno al agua, nosotros seguimos divididos en este país fuertemente en el aspecto de la emisión del agua, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y claramente esto pasa por cambios normativos, pero fundamentalmente a la constitución, al código minero y al código de agua, a la incorporación del derecho humano al agua, por ejemplo, y a la protección de la diversidad cultural, es decir, que la ley indígena y la ley del medio ambiente se cumplan, efectivamente, y crear una nueva institucionalidad que incorpore esta visión y como visión del agua, reconociendo distintos usos y valoraciones, y no solamente productivo, económico, que haya asociado a él. Por otro lado, trabajar una institucionalidad participativa y construida también desde una perspectiva territorial, que dialogue con la normativa ambiental, es decir, por ejemplo, que los proyectos sean evaluados también dentro del sistema de evaluación ambiental. Reconocemos los discursos de agua comunitarias, y así como la necesidad de reformar el sistema jurídico asociado a los derechos de aprovechamiento de agua. Reconocer las concesiones de agua por periodos, esto fue introducido en la última modificación, pero no ha sido aprobado, y está hace tres años detenido en el Congreso. Es decir, el Código de Agua ha estado 17 veces intentando ser reformado durante 20 años en el país. Y reconocer concesiones de agua por un periodo, según usos definidos, impidiendo también el prestado de agua que está hoy consagrado en Chile. Recuperar la participación de toda la ley de aguas sanitarias, además, porque nosotros tenemos, digamos, el régimen de aguas artificiales y subterráneos son regidos por el Código de Agua, pero el agua sanitaria es por otra ley, y en donde a partir del año 97 fueron todos los servicios sanitarios privatizados en Chile. Hasta hace poco, gran parte de estas regiones, todas estas regiones, los servicios sanitarios son nacionales, la mayoría de ellos canadienses. Entonces, eso y el 97 se cambió, la última modificación que se hizo es que prácticamente dejó en un 5% de la participación del Estado chileno en eso. Y hoy día tuvimos, este año tuvimos unos ganas tremendos en regiones como Osorno, Puerto Octay, en donde hubo contaminación de las sanitarias a las lagunas, al mar, y sin abastecimiento de agua potable a la comunidad durante 20 días a un mes. Lo que significa eso es tener, estar sin agua, ¿no? Y en eso, bueno, también avanzar en las normativas de protección de biodiversidad y glaciares, en un país montañoso como el nuestro, en donde los glaciares son relevantes, es necesaria también una legislación que proteja. Trabajar entonces una ley, incorporar en esto también la institucionalidad del bombe costero. El bombe costero en Chile desde la dictadura está en manos de la armada. Son ellos quienes entregan las concesiones marinas a todas las empresas que hoy día tienen las bahías de nuestro país contaminadas. Ah, por lo tanto también el peso de la dictadura sigue allí y está. Y luego el tema creo que tiene que ver con nosotros, que es la producción académica y la creación de institucionalidades académicas también que levanten información suficiente, necesaria e independiente, que no sea generada por consultoras privadas de las empresas que requieren información, sino que el Consejo de Ciencia y Tecnología tenga una realización de estas temáticas y con financiamiento asegurado que son problemas estratégicos del país y no están esperando dejarlo todo en el campo del conocimiento ambiental privatizado que tenemos más probablemente en Chile. Y lo último es que las universidades públicas como nosotros claramente tienen un papel de mayor responsabilidad entre lo que está pasando y por lo tanto también debieran luchar por una institucionalidad y por comprometernos en la generación de conocimientos sobre aguas en el país. Con eso termino y muchas gracias. 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 Bueno, buen día a todos los y las valientes y tempraneros. Este tema, así como el título plantea prioridades, confronta la democratización de la política en la gestión del agua. Desafíos que plantean objetivos de desarrollo sustentable e impactos del calentamiento global. De verdad creo que es tan complejo, tan amplio el abanico que te requiere el abordaje del título, que obviamente voy a tener que más o menos focalizar hacia algunos aspectos que, bueno, que participando acá en este Waterplatz, por ahí, uno imagina que no, todavía no fue abordado. Por lo tanto yo, si bien mi área principal es el tema ambiental, y la gestión del territorio, y muy particularmente el agua, creo que es el mismo que hay aquí en esta presentación. Porque, por otro lado, dentro de lo que es la concepción de esta ecologización del pensamiento necesaria para esta nueva civilización que nos toca inventar frente a una situación de crisis, de crisis climática, frente a una situación de un proceso de máxima extinción de especies que estamos viviendo, que pareciera como que no nos damos cuenta. Y este sobrecalentamiento global que estamos también viviendo, que está generando eventos muy extremos, traté de enfocar más hacia la sugerencia de trabajar el tema climático, el tema climático, porque es lo que involucra todo. Y el agua, como decimos, en este planeta apareció la vida a partir del agua, y seguirá la vida por el agua sacada. Todo fue una vida evolucida. Tanto es decir que hoy, estos que quieren seguir con el modelo, están buscando planetas que tienen agua, a ver si por ahí logran mudarse, habiendo hecho de todo este, o no. Algunos nos quedan por acá. Yo no sé si todo el mundo tiene, está familiarizado con estos objetivos de desarrollo sustentable. Esto que sucede al objetivo del milenio, no habiéndolo cumplido cada día, ¿verdad? Nos volvimos a presentar, a proponer unas nuevas metas en largo plazo, que como diría la suequita Greta, ustedes no están tomando decisiones, sobre todo están tomando acciones, porque sus decisiones las están tomando en función de lo que nosotros vamos a tener que explorar, generaciones futuras que ya ustedes no van a ser. Es cuestionar en sí mismo, si bien los temas y las metas para cumplir esos objetivos son fantásticos, etc. En realidad, estamos en una situación de bastante difícil cumplimiento, en realidad. Porque las causas estructurales y subyacentes de nuestros estados, de nuestras naciones, no están permitiendo que podamos avanzar con mucho éxito lo que nos producimos. Se habla de fin de la pobreza. En otros países, dudo que haya alguno que pueda decir que está muy exitoso en este tema de acabar con situaciones de pobreza de la gente. Las brechas aumentan, más allá de que los indicadores macroeconómicos nos demuestran un crecimiento, como en el caso de Paraguay. Por ejemplo, hambre cero. En mi país no había hambre hace 20 años. Hoy tenemos una población importante que no tiene que comer. Salud y bienestar, gran deuda. Si bien ensayamos en algún momento salud para todos, gratuita, hoy no tiene servicio. Primero que la salud no es la ausencia de hospitales o la presencia de hospitales. Si tratamos de una condición más estructural, que tiene que ver con el militar en función de un ecosistema humano saludable, donde inclusive entran las relaciones políticas. Como por ejemplo, la democracia, la justicia, la equidad. Hoy nosotros estamos absolutamente inmersos en un sistema privatista de salud. Que bueno, ya que no tiene plata, olvídense. Educación de calidad. Estoy en una universidad. Y es uno de los grandes reclamos de nuestros jóvenes estudiantes. Por suerte, cada vez más críticos, exigen mucho, mucho, no solamente inversiones, sino también la calificación del conocimiento compartido. Igualdad de género. Me preguntó a las mujeres presentes cómo estaban esa gente. Y después hay varios objetivos, como cinco. A ver, una, dos, el seis, el siete, el ocho, el nueve, el trece, el catorce y el quince, que tienen que ver con el agua. El diecisiete. Siete, prácticamente están directamente vinculadas con el agua. Agua limpia y saneamiento. Agua, energía asequible y no contaminante. Agua, trabajo decente y crecimiento económico. Agua, industria, innovación e infraestructura. Acción por el clima. El clima tiene todo que ver con la disponibilidad y la productividad de agua. Bueno, la vida submarina, digamos. El tema del mar, estamos hablando de agua dulce. Vida de ecosistemas terrestres. El enfoque muchas veces de nuestros planes de acción en función del objetivo de desarrollo sustentable tiene que ver con la biodiversidad, pero disociado de la salud ecosistémica necesaria para la productividad de agua. Decíamos ayer en un par de paneles que estamos peleándonos por definir quién se lleva la parte del león en la distribución de la energía producida en las mega represas. Pero es increíble en el proceso de negociaciones que me tocó estar dentro. En ningún momento se habla de la conservación o aumento de la productividad de los territorios de agua, que es el capital o es el elemento fundamental para la producción de hidroenergía. Hablamos ya de la fase terminal, un mundo así totalmente vinculado a las relaciones mediante comerciales, que no va a las cuestiones estructurales que permite la sustentabilidad. Y quiero entrar un poco en el objetivo 13, que es el cambio climático, que dice adoptar medidas urgentes para garantir el cambio climático y sus efectos. Hoy ya no podemos hablar del cambio climático, tenemos que hablar del sobrecalentamiento. El cambio climático parecía que tuviera hasta una suerte de componente natural. En el proceso de la tierra, normalmente, históricamente viviendo, está provocando una suerte de cambios a los cuales tenemos que adaptarnos. El cambio climático, obviamente, afecta a todos los países y en todos los continentes. Nada más democrático que el calentamiento global. A nivel global, produciría un impacto muy negativo en las economías. Ese es el gran debate, realmente, en la vida de las personas y, sobre todo, en la estructura de las conductas tradicionales de las comunidades. Comentábamos recién que hoy ya no podemos hacer lo que llamamos nosotros el chacreo con fuego, porque, obviamente, el fuego tiene un altísimo impacto en un escenario climático, aun cuando sea una práctica tradicional, inclusive, de acuerdo a los originarios. Los eventos climáticos son cada vez más fuertes, lo están moviendo todos, absolutamente todos. Y las emisiones de gases de efecto invernadero nunca llegaron, aun en tiempos prehumanos, han llegado a un nivel más alto que hoy están apuntándose en la historia de la tierra. Obviamente que si no actuamos, este tema de la temperatura media de la superficie del mundo, dicen en el Acuerdo de París, en las negociaciones de las COPs, y va a ver qué pasa en Chile, dice que podría llegar a 3 grados centígrados este mismo siglo. 3 grados centígrados, gente, ya llegó en cierta parte del mundo, definitivamente. O sea, las metas que nos hemos propuesto nosotros en el país de hace rato fueron superadas. Es decir, nosotros vamos como detrás de una meta que debería haber estado planteado mucho antes, capaz que allá por el 92 cuando se firma la campaña. Debemos decir que nosotros sí tenemos soluciones viables para que todos los países pudieran tener actividades económicas más sustentables, y sobre todo más consideradas con la gestión ambiental. Esto pasa por un cambio de actitudes que, sin embargo, aceleraba. Y eso es positivo. Cada vez más personas tienen en cuenta el tema de la basura, el tema de buscar y acceder a energías renovables y sustentables. Es decir, nuestros gobiernos, cooptados por las corporaciones, toman decisiones que van de contramano a lo que la gente está viviendo, sintiendo y exigiendo. No hubiera estas movilizaciones que ya no son manifestaciones simples, sino hay una rebelión probada frente a estas decisiones, estas malas decisiones que han sido tomadas por quienes arrebataban una política. entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó prácticamente un grado centígrado. Eso es muchísimo. Entre el 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que las tres décadas que precedieron al 2000. O sea que estamos aumentando aun cuando tengamos metas muy claras de reducción. Entre las metas del objetivo de cambio climático, el objetivo 13 de desarrollo sustentable, esto de fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres culturales en todos los países, sigue siendo una grande duda. Y sobre todo cuando pensamos en los procesos de persecución de defensores y en el proceso de destrucción de comunidades que sí milenariamente son comunidades resilientes por sus prácticas absolutamente consecuentes con esto que está siendo planteado en el Acuerdo de París, en las convenciones de todo tipo. Si no, los ejemplos amazónicos, no solamente en la SIL, de persecución a las comunidades en el agregamento voluntario, la destrucción de los derechos al territorio, no a la tierra, al territorio, y el manejo de ecosistemas que son base de estas conductas culturales, Bolsonaro dijo hace muy poco que vamos a llevar a todos los intereses ciudades y vamos a abrir las zonas para la reproducción, para la agro-mega-exploitación. Brasil. Y debo decirlo que también algunos gobiernos de izquierda están con esa misma agenda. Pasan Bolivia, lamentablemente. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Si nosotros nos pusiéramos a analizar las políticas, las estrategias y los planes nacionales de todos nuestros países latinoamericanos, creo que nos encontraríamos con sorpresas muy interesantes respecto de lo que está formulado en estos planes. Pero de ahí a la práctica todavía hay un trecho muy importante que tiene que ver con la falta de voluntad y muchas veces con la falta de conocimiento. De verdad. Junto con los objetivos de desarrollo sustentable, el marco de Sendai, que es un marco para la reducción de riesgos de desastres, el acuerdo y el acuerdo de París son como las tres patas que tienen que ver con esto de intentar construir un futuro sustentable. De verdad, nosotros deberíamos pensar con mayor manera de desinersión, todos los convenios, todos los acuerdos, todos los planes, y esa es una gran deuda también en materia política. Con todo respecto a la expresión por el autismo de los diferentes estamentos de nuestros estados, es algo que verdaderamente no nos ofrece muchas esperanzas de una acción integral en la política pública. Cuando hablamos del acuerdo de París, hablamos de exigencias, muchas veces se dice, y esto es como muy común en la ciudadanía, es decir, estos acuerdos de Naciones Unidas no tienen vínculo alguno con los planes, las exigencias o la exigibilidad hacia los estados. En el caso del acuerdo de París, ahí se tuvo un cierto giro en positivo, porque este acuerdo no solo formaliza el proceso de desarrollo de planes nacionales, sino que también establece un requisito impulante para evaluar y revisar ese progreso de planes en función de los planes financieros, de los cuales dependen muchísimo las inversiones, sobre todo en materia de infraestructura de nuestros países. Este mecanismo requiere que los países actualicen continuamente los compromisos y garanticen que no habrá retrocesos. Sin embargo, nosotros estamos viviendo hoy un retroceso jurídico que atenta contra la no regresividad de las conquistas sociales y ambientales, que es un principio internacional del derecho. El Acuerdo de París, como dije antes, es un llamado muy importante para que los gobiernos, y creo que todos los países latinoamericanos pueden implementar una agenda 2030 de desarrollo sustentable. El Acuerdo de París es un instrumento legal que guía el proceso para actuar universalmente sobre la cuestión climática y todos los procesos y proyectos que afectan a una situación de emisiones, pero también no solo de mitigación, sino procesos de adaptación a las condiciones que han cambiado, como por ejemplo la normativa en materia de construcción. En el Paraguay, hace unos 5 años, las torres de transmisión, de alta tensión, que van desde Yasedetá, que es una mega represa entre Paraguay y Argentina, hacia la capital y hacia el Chaco, cayendo como 20, 25 torres, simplemente por una situación de vientos cortos. Y no es porque se haya construido mal, es porque las normativas de seguridad en materia constructiva fueron ampliamente superadas por esta situación de efectos cambiados de la situación climática. Estos fuegos que hoy vemos, o vimos, vemos porque todavía siguen en todo el cinturón central de América del Sur, que subió más al norte y sobre todo llegó hasta el bosque Atlántico, fronteras con Argentina, las zonas de Misiones, el Chaco. Es una situación nuclear y es un fuego provocado, definitivamente. Nosotros, en todos los comunicados, en todas las exigencias a acciones de restauración, planteamos, generamos las condiciones para este tipo de desastres. También el tema de la equidad está contemplado dentro del Acuerdo de Paraguay, es un tema importante. El principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, está reflejado en este acuerdo. Y eso hace que nosotros podamos reivindicarnos, los países del Sur, como países acreedores de una deuda climática que nosotros no hemos provocado en su conjunto y que, sin embargo, debe ser resarcido. ¿Por qué? Porque las comunidades han sido vulnerabilizadas a esta situación que no han sido para nada provocadas. Es más, las comunidades del acero, las comunidades de los ecosistemas, comunidades tradicionales, indígenas, etc. Los países, en su conjunto, reivindican muchas veces en las negociaciones, y esto es un absurdo desde mi punto de vista, reivindican el derecho de desarrollo, diciendo, nosotros todavía tenemos un margen de misiones que podemos, algo para poder llegar, porque el planeta ya no da para más. Es decir, creo que es una lógica del derecho que tenemos que descubrir. Es cierto, somos acreedores de una deuda climática, es peor. Esa deuda no se paga aumentando los niveles de emisión de otros países, con prácticas insustentables. Un acuerdo climático fuerte, respaldado por la acción en el terreno local, obviamente ayuda, ayudaría fuertemente a alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable. Aumentando las acciones para ponerle fin a la pobreza, y construir una economía ecológica fuerte, sociedades más seguras, más saludables, y condiciones de habitabilidad en todos los territorios del mundo. Así como hay siete objetivos de desarrollo sustentable vinculados al agua, hay 12 de los 17 que están vinculados a esta cuestión climática. Son dos de los aspectos, de verdad, muy fuertes en la propia generación de estos planes. Las partes que tuvieron en París en 2015, acordaron un proceso que pueda determinar qué enfoques y qué arreglos serían necesarios para abordar mejor las necesidades de los países y comunidades que contribuyeron menos en esta línea de todos somos responsables, pero de manera diferenciada. Y este es un aspecto que todavía nuestros gobiernos del sur no están suficientemente requiriendo esta condición de acreedores. Entonces, debemos decirlo, es lamentable que nuestros negociadores todavía están en una actitud absolutamente medicante cuando las COP. Entonces, frente a pequeños acuerdos financieros bilaterales, trinaterales, desisten de actitudes y acciones más colectivas en relación a las negociaciones. En el caso paraguayo, a fines del 2014, Paraguay aprueba su Plan Nacional de Desarrollo Paraguay en 2030, que fue un producto de un proceso de consulta, participaron más de 2.000 referentes para Paraguay, que es un país con pocas poblaciones bastante, donde estaban los gobiernos centrales y gobiernos subnacionales, locales, la sociedad civil, el sector privado, el sector académico. Este fue un proceso que vino, debo decirlo, vino siendo preparado en los 2 o 3 años previos al 2014, cuando se aprueba el Plan Nacional, y cuando nosotros vivimos una suerte de primavera democrática, entre 2008 y 2012, cuando este gobierno, entonces el presidente Lugo cae por día de un golpe parlamentario. Ahí también hay que decir algo que es bien interesante cuando hablamos en materia política. Los caminos sin retorno son fundamentales y son posibles en gobiernos democráticos. Se pueden dejar legados que cuestan generar procesos de regla de movimiento, así se dice. ¿Verdad? Entonces creo que eso nos ayudó un poco a pensar con cierta esperanza de que vale la pena seguir creyendo la política. Las metas de los instrumentos que fueron generados en el Paraguay, básicamente el Plan Nacional de Desarrollo 2030 define tres hechos de la acción. La reducción de la pobreza y el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Cabe decir que el Paraguay es un país que siempre, como decía nuestro gran escritor, Gustavo Abastos, es una isla rodeada de tierra. En el hotel, me preguntaron de dónde yo era. Y le dije a una persona medianamente formada de Asunción, ¿y eso dónde queda? Realmente, porque pareciera que este objetivo de insertarse en el mundo es como algo, una obviedad, pero para nosotros, para el Paraguay, esto de verdad constituye una meta importante. Y eso ocurrió también en esa primavera democrática cuando nosotros sí tuvimos presencia bastante activa en todos los procesos de negociación a nivel internacional. Y este plan tiene cuatro líneas transversales. La igualdad de oportunidades, la gestión pública transparente y eficiente, y el ordenamiento y desarrollo territorial con sustentabilidad ambiental. Si tuviéramos que hacer un checklist de todos estos ejes de acción y las líneas transversales, en todos estaríamos aplazados en el Paraguay. Aun cuando en la formulación de esto se han logrado consensos muy importantes en la sociedad. ¿Cuál es el camino crítico que debiéramos seguir las sociedades del mundo, los pueblos del mundo, para que todo aquello que está escrito pueda ser eficientemente cumplido? No al 100%, al 150%. Porque obviamente la legislación, o lo que está escrito en materia de planes, no son inamovibles, deben ser superados en el proceso de implementación. Y no al contrario, que es lo que pasa. Hay un caso muy particular, y creo que también es común a toda la generación de derechos, que dice que las comunidades indígenas en el Paraguay deben, tienen derecho a tener un mínimo de 20 hectáreas por familia nuclear. Eso dice la ley, el estatuto indígena, 20 hectáreas por familia nuclear. Como viene comunidad, se suman cuantas familias nucleares hay, y es el territorio o la tierra a la cual tienen derecho estas comunidades. Eso que es mínimo, siempre, siempre, pero siempre, se ha convertido en el máximo. O sea, es el bastardeo del derecho, el bastardeo de aquello que le da origen al derecho. Lo mismo pasa con los planes, etc. En el eje 1 de reducción de pobreza y desarrollo social, se plantea ubicar en el centro de los esfuerzos públicos la dignidad, el bienestar, las libertades y las posibilidades de realización integral de las personas. Esto dice el Plan de Desarrollo 2030 del Paraguay. Incluyendo la protección y promoción de los derechos humanos y culturales garantizados por el Estado, facilitando los medios necesarios para su cumplimiento, incluyendo la incorporación plena e igualitaria de mujeres y hombres a todas las esferas del desarrollo. Este enfoque de desarrollo inclusivo considera a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad en el Paraguay. Fantástica la formulación. Haciendo un checklist, estamos en deuda en todos los aspectos. Las movilizaciones permanentes, sistemáticas, que en los últimos tres gobiernos en mi país están ocurriendo, son muestra de una reivindicación de las cosas que están en rica. Ni siquiera un avance más allá de la ley. Simplemente con la ley de la mano, exigiendo su pleno cumplimiento. Creo que es un lugar común en nuestro continente. Un avance importante en los arreglos institucionales fue la creación de la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Implementación. No existe una comisión interministerial. No existe, literalmente no existe. Está expresado, sin embargo. El Paraguay es el mayor productor per cápita de agua dulce del mundo. Y mayor exportador de energía hidroeléctrica, limpia, renovable, ni tanto sustentable, porque las mega represas saben que no son sustentables. Sí, generan energía renovable del mundo. Dos aspectos importantes. Mayor productor de agua dulce por habitante. Y mayor productor de energía. Dos elementos sustantivos para el desarrollo. Sin embargo, estamos en un proceso donde la brecha económica y social va aumentando. El crecimiento llegó a ser uno de los primeros lugares, de los primeros tres lugares en el mundo. El crecimiento Producto Interno Bruto llegó a 13.5%. Y sin embargo, hay una gran deuda de desarrollo. Porque el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo, definitivamente. El Paraguay enfrenta fuertes desafíos para el cumplimiento de los objetivos ODS. Que tienen como foco la reducción de las desigualdades y que se vinculan de manera directa con la producción y el crecimiento igualitario. El derecho a la salud está pendiente. La protección social es todavía un derecho a impulsar. Si bien, claramente hay un mejoramiento sistemático de indicadores en materia de Producto Interno Bruto, estos resultados positivos no se tradujeron en derechos sociales. Luego de más de una década de crecimiento económico, las oportunidades perdidas en materia de bienestar, de transformación productiva y de justicia tributaria colocan al país en las condiciones muy poco favorables para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable. Que se refieren a la reducción de las desigualdades y a la garantía de un crecimiento sustentable, social y ambientalmente correcto. El Paraguay hoy está devastado por la soja. Los remanentes de bosque de un país forestal, un país forestal en el sentido de bosques, hoy se ven absolutamente indebilizando esto que generó justamente este aumento del Producto Interno Bruto. Este modelo económico de escaso impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad no nos ofrece garantía de que podamos cumplir nuestro objetivo en el Paraguay. El agua en el Paraguay, el país de mayor producción de agua dulce por el tanto del planeta, hoy se ve seriamente comprometida por la expansión de la frontera agropecuaria, por el paquete químico de biocida implementado principalmente de glifosato. y estamos realmente teniendo serios problemas en la seguridad y la soberanía alimentaria de todo el país. Porque no solamente las comunidades directamente afectadas, sino la producción de alimentos que van a los mercados y que las sociedades urbanas consumimos. De verdad, si no fuera por esta producción alternativa que significan los productos agroecológicos, estaríamos en un nivel de enfermedades muy grandes toda la población paraguay. Las soluciones propuestas por este gobierno, hasta ahora por el gobierno, los gobiernos, no están contribuyendo a aumentar la presión tributaria, que es de las más bajas del mundo, ni disminuir mucho menos la inequidad, la injusticia impositiva. A esto se le agrega el incipiente proceso de endeudamiento para financiar infraestructura y una apuesta a las APPs, la Alianza Público-Privada, con mecanismos de financiamiento inciertos que no solamente no cuentan con suficiente evidencia y garantías que aseguren la contribución al desarrollo, sino que además presentan riesgos que pueden y van a culminar necesariamente en efectos adversos para los objetivos de igualdad y la mayor educación. Los proyectos de infraestructura en el Paraguay hoy se hacen sin consultas y se hacen en contra de la opinión de los principales supuestos beneficiarios. Se pasa por encima a la opinión popular, inclusive utilizando fuerza militar. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que todos los posiciones democráticos, podemos avanzar un poco. Me voy a mostrar el micrófono, tenemos escasos 15 minutos para algunas preguntas, por favor, que vaya a intervenir, se presenta y sea breve y conciso en su intervención. Hola, buenos días. Soy Marpa, estudiante de geografía de Santiago. Primero, le quería agradecer a Paola el estar aquí, su lucha, su resistencia, su conocimiento. Y con respecto a lo que dijo sobre que uno de los principales factores en la desestabilización del desequilibrio hídrico era el modelo agroexplotador dentro de la región de Valparaíso Nueva y este conjunto de cambios naturales. Y claro, al final, dijo muchas propuestas normativas, pero mi pregunta era, ¿en qué está el modelo agroexplotador? ¿En qué ha avanzado eso? ¿Dejamos de comprar pastas? ¿Dejamos de tener verdad de al norte global todo eso? No sé, no sé, un poco en qué va. Y además quería aprovechar esta instancia para pedirle al señor Rivas como un mayor cuidado del lenguaje. La verdad me pareció inaceptable la comparación de una enfermedad como el autismo con instituciones, con públicos, con algo así como, no sé, me pareció muy, muy, muy justo y poco olvidado. Eso, muchas gracias. Y, por favor, nos damos unas tres preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Cuando algo me preocupa a todos. Buenas tardes a todos. Yo trabajo con escena de autotecnología, también. Buenas tardes a ver que la autotecnología, la inteligencia artificial, cada vez más, va a tomar los empleos y concentrar rentas. Y esto va a suceder muy rápidamente. Es una nueva revolución a ser tratada. Como va a llegar un empleo con la revolución de autotecnología? Este quadro va a se agravar mucho sobre la concentración de renda y el aumento de la pobreza, si no hubiera una equación que resuelva esto. Otra más. Buenos días, me llamo Julia, soy de Brasil, voy a entrar en español. Quería pedir que os primero cumprimenta a los dos, me quedó muy buena la exploración, me ayudó bastante. Y todavía quería pedir para Oscar, se puede hablar un poco más sobre la cuestión del calentamiento global y mudanzas climáticas. Que veo que ahí tenemos como muchos debates y quería aclarar un poco más. Gracias. Otra más. Muchas gracias, yo soy herida también de Paraguay, por lo mismo mi interés, poco a poco, en Paraguay agradezco mucho a Oscar toda su lucha, porque la verdad que visibiliza mucho la situación de conflicto que existe en Paraguay que muchas veces el común de la gente no lo vemos. No. Mi interés es conocer un poco la situación de los defensores de los derechos humanos en Paraguay en tema de medio ambiente. Yo conozco mucho el tema y con la megaproducción de soja, la ganadería extensiva, qué consecuencias tiene y cómo se está llevando eso. Gracias. 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 Te agradezco la relación lingüística que hace entre agroexportación y explotación, ¿no? Porque justamente tiene que ver con este modelo que se instala y se expande sobre todo en la década de los 80 en Chile, pese a que existe previamente una, digamos, una especie de desarrollo agropecuario, agrícola, forestal, previo, muy importante, ¿no? Pero la agroexportación, digamos, en Chile se comienza a generar en lugares que no eran tradicionalmente agrícolas. Y ese fue el problema mayor. Es decir, estamos hablando de zonas que son semiáridas, zonas con menos disponibilidad de agua que otros. Por eso también, en el caso del petróleo pequeño que les contaba, generó un desastre ecológico mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de, y por otro lado, los indicadores que te van mostrando que son zonas en donde la pobreza por ingreso es alta, un 13%, pero además la pobreza multidimensional duplica a la pobreza por ingreso en estos sectores, casi en el mismo caso como Galigua, Petorca, a 30% de la población. En Quillota, por ejemplo, y esto está pasando en muchos lugares, la agroexportación genera un sistema laboral precario, sin muchas veces, bueno, que además son expuestos gran parte de ellos. Las mujeres, principalmente, forman parte de este sistema agroexportador y son conocidas como temporeras, es decir, trabajan en el periodo de ciertas temporadas de cosecha, expuestas los glisofatos altamente, que además son los con los cuales la agroexportación, digamos, genera casi un 30% de glisofatos sobre la norma utilizada en el zona central de Chile. Entonces, por un lado eso y por el otro lado, hoy día, gran parte de la crisis económica que está produciendo la agroexportación en Chile en algunas zonas tiene que ver con la presión de los mercados europeos, de esta cadena que exige sostenibilidad y, de alguna manera, sistemas económicos más sustentables. Entonces, estamos hablando de que la crisis de la parta católica, lo que ocurrió con los mercados europeos, empezaron a no comprar las paltas chilenas que venían de esa zona a propósito de la visibilización de lo que generaba la territoria. Entonces, ¿qué pasó con las paltas chilenas? Terminaron en China. Pero, finalmente, lo que se está produciendo hoy día es una crisis en la agroexportación producto de que los movimientos están mostrando la implicación de esta exportación. Entonces, ¿qué pasa que nosotros hoy día en Chile tenemos cada vez menos acceso al mercado de palta? De hecho, hay periodos en donde importamos palta. Importamos palta de México, importamos palta de Perú, porque toda nuestra palta se va a la exportación, porque la palta haz es la palta de mayor consumo a nivel europeo, asiático, etc. Entonces, estamos hablando que eso es el extractivismo, es que justamente se produce una explotación, una apropiación de recursos naturales para la exportación en su gran parte. Y la exportación tiene que ver con eso, es decir, uvas, nosotros en Chile prácticamente ya no comemos las uvas, porque la gran parte de ellas se va a la exportación o a los vinos, que tan ricos son en Chile, pero que generan esta crisis de agua también en las zonas donde se produce esta zona. Entonces, yo creo que hoy tenemos que empezar a mostrar que los indicadores de estas economías nos generan más pobreza, más desigualdad, el caso chileno es muy emblemático a nivel de la OPE, uno de los países más desiguales. Tenemos el sistema de salud y educación más precario, privatizado. Entonces, yo creo que finalmente la insostenibilidad del modelo económico plantea la imposibilidad del desarrollo de estos indicadores. Entonces, yo creo que nosotros en Chile también tuvimos la misma política del 2030, que hoy día yo creo que vamos a hacer sede de la COP25 en un contexto de crisis también climática en Chile, que es producto también de una serie de lo que hoy día llamamos expansión, digamos, de estas áreas degradadas y llamadas a veces de manera muy violenta zonas de sacrificio, y que una de estas, está acá en esta región, por ejemplo, que es Coronel, una bahía que tiene 300 empresas y que tiene la situación en las comunidades tremendamente empobrecida. Piñera perdió la gran oportunidad de su minuto de gloria en Nueva York, cuando dice que el Tratado de Escazú era absolutamente innecesario para Chile, que en la Constitución chilena estaba garantizada la transparencia, la información pública, el acceso a la información, la justicia ambiental, que no hacía falta ratificar Escazú. El Acuerdo de Escazú es fundamental para el Acuerdo de Escazú, que garantiza la defensa de defensores, la justicia ambiental y la transparencia en materia de información que eso empodera a la gente. Pedí disculpas con respecto a la expresión. Obviamente, la disculpa no es suficiente y no fue suficiente. Con respecto al tema de alta tecnología, definitivamente creo que nosotros hoy estamos hablando de la altísima teoría de la nanotecnología, etcétera, que pretende resolver cuestiones estructurales de la humanidad, de salud, de producción, de tecnología para la construcción mínima, etcétera. Pero obviamente esto, en manos de las grandes corporaciones, aleja mucho más de las manos humanas las soluciones a los problemas humanos. Concentrando conocimiento, concentrando ganancias y sobre todo concentrando poder. Y, de verdad, es un riesgo muy alto. Con relación a la cuestión del calentamiento global, me acuerdo que allá por el 90, 91, cuando estábamos tratando de ser parte de los debates de la futura Convención de Clima, hablábamos nosotros que tenía que llamarse Convención de Calentamiento Global y no Convención de Cambio Climático, porque obviamente el significado te conduce al origen, a las causas estructurales. El cambio climático puede ser natural, porque de hecho la Tierra ha sufrido en su proceso evolutivo una serie de cambios estructurales del clima, naturales, periodo de glaciación, periodo donde la selva avanzaba, a veces las sabanas, a veces etcétera. Pero esto que estamos viviendo hoy es un sobrecalentamiento global que nos conduce a una crisis climática y es de carácter antónico. Somos los humanos los que evolucionan, bueno, ellos. Sí, creo que nos incluimos todos. Todos somos responsables de manera diferenciada. Es una situación, una condición que va a descontracar a la evolución natural climática de la Tierra, definitivamente. Por eso los procesos no son tan acelerados como pudieran ser, definitivamente. Entonces, creo que es como ir al médico. Si no tenés claro el diagnóstico, y por lo tanto el pronóstico, obviamente no vas a encontrar la solución a la enfermedad. Si nosotros seguimos usando eufemismos tanto en la ley como en los planes, etcétera, y no ponemos sobre la mesa con cruda realidad qué es lo que estamos haciendo, siempre vamos a tener parches y falsas soluciones que son las que abundan en la Tierra. ¿Cómo están los defensores? Y bueno, la criminalización social ha sido, como guía, la última parte de nuestra historia latinoamericana. La criminalización de la lucha social ha sido, ya en los últimos 30 años, probablemente muy fuerte en toda América Latina, con las represiones, muertes, asesinatos, desaprensiones, etcétera. Esa criminalización de la lucha social, que no es diferente, se ha extendido hacia la lucha ambiental. Hoy se criminaliza al defensor del ambiente, al defensor de los bienes comunes de la naturaleza, al defensor de las cosas que nos involucran a todos. Todos son criminalizados. En la defensa del jardín, del único jardín botánico de la República del Paraguay, se sumaron los jóvenes a acampar porque querían hacer un viaducto, querían o no, quieren hacer un viaducto, encima con fondos estructurales del Mercosur, que tienen políticas de cumplimiento de infraestructura sustentable, que tienen políticas de cumplimiento de coherencia con la defensa ambiental. Los presidentes del Mercosur deciden sobre la aplicación de estos fondos. Ergo, quienes decidieron financiar una obra insustentable, un viaducto encima de un botánico. No, obviamente los presidentes que hoy están de turno, porque es de exclusiva competencia de los presidentes la determinación de la aplicación de estos recursos del Mercosur. Es tan coherente todo. Estos jóvenes, jóvenes del nivel secundario, acamparon ahí. Y solo por el hecho de la resistencia, que lo que pretende en realidad es una reexistencia de la lucha por el bien común, estos fueron presos. Claro, estuvieron mucho tiempo en las comisarías locales, pero la situación traumática, la situación de presión y el desaliento para que más personas, ciudadanas conscientes, entren a defender el patrimonio común. Ese es el gran objetivo. Y eso pasa en todo el territorio nacional. Ni hablemos de la lucha de campesinas, ni hablemos de la resistencia indígena, que por estar alejados muchas veces ni nos enteramos. Y en este momento en el Paraguay hay muertes de defensores ambientales. Aparecen como accidentes, pero son defensores del territorio indígena, ¿verdad? Y generalmente son gente que resiste al avance de la soja y del ganado, generalmente. Y ahora está irrumpiendo una nueva modalidad del desarrollo de la minería. Un país que nunca fue minero, como Uruguay, como Paraguay, hoy la apuesta de la minería está ahí, avanzando sobre los territorios fértiles, avanzando sobre los territorios biodiversos y sobre todo avanzando sobre el agua dulce. Frente a esto la gente, y sobre todo el segmento joven, estamos hablando del segmento juvenil de secundaria y de los primeros años de la universidad, están ahí en las calles. Y estos están siendo, obviamente, los primeros. Muchas gracias por tiempo. Vamos a tener que cerrarlo y agradecerles. Vamos a dar un aplauso, por favor. Yo creo que este tipo de eventos, y es lo que realmente nos fortalece, porque apoya un diálogo de saberes entre todos y todas, que seguramente, segura, con toda seguridad, nos va a llevar a una necesaria militancia en las trincheras del conocimiento que defienden los bienes comunes. Creo que realmente tenemos que congratularnos por este tipo de eventos que acerca la academia hacia un nivel de militancia muy poco conocido todavía. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias.